Uno de los realities más famosos en la televisión colombiana como lo es MasterChef Celebrity llegó a su fin este domingo 8 de octubre en donde los cuatro finalistas se midieron a prestar una entrada, un plato fuerte y un postre luego de los tensionantes momentos en la cocina quien terminó llevándose el premio fue Carolina Acevedo en contra de todo pronóstico y en contra de muchos, convirtiéndose en la mejor cocinera de MasterChef 2023, sin embargo esta temporada terminó siendo una desilusión tanto para los televidentes como para la producción debido a la baja audiencia que tuvo a lo largo de reality pero la gran final logró sacar la cara por RCN ubicándose como el programa más visto en el horario prime time, a pesar de la serie de momentos en donde las peleas, las tensiones y hasta las lágrimas fueron protagonistas, no le sirvió de mucho al canal pues más allá de generar bombo en redes cada vez su sintonía resultaba ser mucho menor, en donde varios no dudaron en resaltar que la poco inversión a esta temporada le había pasado factura al canal. De acuerdo con el reporte de Camdar y Vope Media en el rating de Colombia, para la noche de la final de MasterChef el programa logró llevarse el primer puesto obteniendo 8,95 personas sintonizadas y en cuanto a los hogares registrados se presentaron 18,49 y es que luego de mucho tiempo el famoso reality de cocina logró imponerse sobre el resto de programas, especialmente su competencia directa a Caracol Televisión. En segundo lugar se registró noticias Caracol con 6,0.5 personas sintonizadas, en cuanto a los hogares un total de 14,00. En los posteriores puestos se encuentran producciones como Los Informantes y Séptimo Día del Canal Caracol Televisión.